Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en un minuto. Pavimentación de la calle Don Bosco. Los vecinos no tienen que pagar la obra, fueron las declaraciones del concejal Cristian Paschini. Por otro lado, hay que decir que desde Chubut Somos Todos se presentó una nota al Intendente Ongarato. RUTAS DE LA ZONA TRANSITABLES CON EXTREMA PRECAUCIÓN. Por un lado, la Ruta 40, en el tramo que une Esquel con Bariloche, se encuentra con calzada húmeda y además se anuncian nevadas para esta jornada, mientras que la Ruta 259 que une Esquel con Trevelin se encuentra transitable con precaución por las posibles heladas nocturnas. Se termina la prórroga para la renovación del Documento Nacional de Identidad. Es hasta el próximo 31 de julio. El vicegobernador Mariano Arcioni anunció una campaña para realizar el trámite de renovación. Para esta jornada se espera una temperatura máxima de 6 grados. La ampliación de esta información la podés encontrar en red43.com.ar La verdad donde estés todo el tiempo. Buenos días. ¡Gracias!